Bienvenidos a Mons Botanical, la primera vez que vamos a tener un mango festival y va a ser el 30 de junio. Vamos a tener mucha gente hablando y explicando cómo a mantener los árboles de mangoes y otras matas. Vas a hacer un grandote evento con muchas personas, probando diferentes variedades de mangoes y vamos a tener a alguien ayudándonos con un poco más de información para este día. Vamos a ver qué vas a decir. Vamos. Y regresamos otra vez para explicar a dónde puede parquear. Aquí cerca de Mons Botanical tiene un parking lot del DMV que estaba aquí antes, pero está cerrado que utilizan para eventos de Mons Botanical. Entonces, la entrada regular de frente no vas a hacer acceso como antes para este evento. Van a explicar a dónde puede parquear. El calle Ante que se llama Golf Road puede pasar ahí y van a explicar a dónde puede parquear. Y también cuando registra van a explicar toda la información de parquear para el tiempo del tasting y todo. Entonces, regresamos y regresamos. Estamos aquí en este pavilion. Aquí vamos a tener el mango tasting o para probar los mangos de diferentes variedades. Van a vender tickets para probarlos. Van a tenerlos específicamente a diferentes tiempos durante el día. Así puedes probar los diferentes mangos. Vamos a tener como 50 personas probando en este lugar donde no está tan úmido. Aquí en la sombra. Así durante el día puedes probarlo y descansar un poquito. Sí, vamos a tener diferentes variedades durante el día. Y así tenemos gente explicando y y explicando las diferentes variedades y qué está probando. Así si tienes preguntas, vamos a estar aquí para ayudar. Gracias. Aquí estamos cerca de Gate 2. Aquí es específicamente cerca del parking, del entrance del parking. Y desde aquí puede pasar. Vamos a tener muchos vendores, mucha gente vendiendo plantas de mangos y diferentes matas. Tenemos mucho espacio. vas a tener mucha gente con diferentes lugares donde cada uno va a tener sus plantas para vender y para explicar y ayudar a sus preguntas. Entonces, gracias. Aquí estamos en este lugar de Montes Botánicos. Vamos a tener presentaciones aquí de diferentes presentaciones para mantener los árboles de mangos. y hay bien frío adentro con mucho aire acondicionado. Entonces, si quieres ir de afuera y descansar un poco, ver la presentación y después ir al mango tasting puedes hacer eso o puedes hacer al revés o durante el día. Vamos a tener diferentes tiempos donde las presentaciones van a regresar de nuevo. Entonces, si no podía ir al primero, supuestamente podría venir al segundo o el tercero durante el día. Entonces, estamos bien exagerado para este mango festival. Vas a ser el 30 de junio. Por favor, esto no es para el público. Necesitas registrar antes y bien rápido porque vas a cerrar bien rápido. Digo, solo tenemos 400 tickets para el mango festival. Por favor, apúrate, compra sus tickets, así puede venir. Recuerda que se traiga agua, un sombrilla para el sol y si vas a comprar plantas o matas, por favor, trata de traer un carrito. Así es más fácil, así no está cargando su planta durante el mango festival entera. Vas a ser mejor si lo traigas. Entonces, ¿qué más puedes decir? Estamos bien exagerados para el primero de mango festival 2024 y ojalá mejor el primero de más moviendo adelante. Entonces, por favor, registra bien rápido porque vas a cerrar bien rápido. Sí, entonces voy a trabajar en el booth de Chuli Tropical, pero vamos a tener más gente que hablan español. Entonces, si necesitas hablar con alguien más que yo, vamos a tener ayudantes que pueden ayudar y hablar español también. Entonces, no te preocupes si necesitas hablar con alguien en español. Gracias. 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 Gracias.